Comprimidos, dosis, tomas de medicación y hábitos de vida saludable son algunos de los términos a los que se enfrentan los pacientes ante el diagnóstico de su enfermedad. Una prueba diaria que, según los últimos datos del Observatorio de la Adherencia, apenas superan. Un 60% de la gente no cumple el tratamiento. Puede ser gente mayor, aunque también la gente así de mediana edad, también con el trabajo, se olvida. Concienciar de la importancia de conseguir y mantener una buena adherencia terapéutica ha sido el objetivo de las cuartas jornadas de adherencia al tratamiento. Los centros de salud y las farmacias han sido algunos de los puntos donde la enfermería ha querido conocer de primera mano qué adherencia tienen los pacientes y qué medidas pueden llevar a cabo como sanitarios. Toma la medicación a la hora todos los días. Se acuerda, todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene cuidado. ¿Tiene algún truco para no olvidarse? No, preparar el pastillero la noche de antes. Les hacemos preguntas si toman la medicación los días que le indica el médico, si hace ejercicio, por ejemplo, osteoporosis, pues si hace ejercicio o lleva a cabo alguna dieta. Bueno, en el caso del sintrón, que hay mucha gente que toma el sintrón, pues si lo toma a la hora indicada o si tiene cuidado con los vegetales de hoja verde. La iniciativa me parece muy bien. La gente, generalmente, no está adherida a ningún tratamiento. O sea, la gente se toma los comprimidos cuando quiere, se lo toma mal porque no hay tiempo en las consultas, el médico va un poco deprisa y nos damos cuenta de eso en la farmacia. Vale, que generalmente tendría que estar el médico un poquito más pendiente del paciente, explicarle un poco bien los medicamentos y la importancia que tiene en no tomar bien la medicación. Y es que no tomar la culpa la tienen los pacientes, ya que muchos reconocen no entender las recomendaciones del médico. Mira, desde inhaladores que los hacen mal hasta que no saben, por ejemplo, si es comprimido, si es supositorio, si lo tiene que poner por dónde, cuál es la vía de la administración, cuándo lo tiene que tomar, si con comida, si sin comida, si en ayunas, si sin ayunas... Todo es muy importante. Sin duda, un gran reto al que se enfrentan a diario los profesionales sanitarios y en el que la enfermería tiene un papel fundamental. La importancia de decirle a un paciente de la adherencia al medicamento, porque la gente, por ejemplo, hay cosas que todo el mundo piensa, me tomo un ibuprofeno y me curo, pero hay medicaciones o enfermedades que son crónicas. Entonces, ahí está la importancia del tratamiento, porque es importante saber que el colesterol, no porque te tomes la pastilla, el colesterol un día se va a quitar el colesterol, sino que es importante que se tome también por la noche y el paciente tiene que estar bien, o sea, bien acostumbrado y que lo tenga bien hecho, porque si no, es que si no, no tiene ninguna... Es que se tome unas embastatinas una vez al día, es que no va a hacer nada.